Hola, te doy la bienvenida al primer episodio de nuestro nuevo podcast Dermatología en las fronteras del conocimiento, donde exploraremos temas que desafían y amplían nuestra comprensión de la salud y las enfermedades de la piel. En esta primera entrega nos adentraremos en algo crucial, cómo tomar mejores decisiones en salud. Y para guiarte a través de este tema complejo y fascinante, tengo el placer de presentarte a mi buen amigo el Dr. Josep María García Lamino, un experto en atención sanitaria basada en pruebas científicas, con un doctorado en la Universidad de Oxford en Inglaterra. Conversaré con él sobre cómo debemos abordar la información médica que llega a nuestras manos y por qué el pensamiento crítico es una pieza clave en la toma de decisiones en salud. Sin más preámbulos, te dejo con la entrevista. Yo soy María, muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio de la serie Dermatología en las fronteras del conocimiento. Tú como experto en análisis científico de la literatura médica, me gustaría que nos explicases cuáles son los principios o las herramientas que podemos tener para tomar mejores decisiones en salud. Urba, Dr. González, es una suerte poder estar esta tarde aquí contigo. Te agradezco la invitación. Obviamente, yo te voy a hablar de una manera bastante entusiasta, porque es un tema que me encanta y es uno de mis temas favoritos, el hecho de cómo poder evaluar la cantidad de información que hay disponible. Me ocurren cuatro puntos para poder hablar de ello. El primer punto te diría que es el principio de autoridad. Cómo tenemos que considerar la autoridad cuando estamos ante una decisión. El segundo punto te diría que es el principio de incertidumbre. ¿Qué significa la incertidumbre en una toma de decisiones en salud, por ejemplo? El tercer punto te diría que sería el pensamiento crítico. Cómo tenemos que pensar para tomar una decisión. Y el cuarto, yo te diría la investigación. Es decir, ¿qué papel juega la investigación en la toma de la decisión? Si te parece, entonces vamos a empezar con el primer principio, el principio de autoridad. Porque realmente las autoridades sanitarias, ya sean médicos, cualquier profesional de la salud, por una parte nos ofrecen una confianza de cara a tomar decisiones y también una seguridad. De alguna manera filtra la mejor información y la información más actual. Pero ¿tú crees que también existe algún tipo de problema el confiar excesivamente en la autoridad? Buena pregunta, Urba. Yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, el hecho de que, por ejemplo, la persona cuando tenemos un problema de salud, consultemos a alguien con autoridad, como es un profesional. Es decir, el hecho de ser un profesional ya le da una autoridad. Yo creo que es necesario y es importante. Lo único que sí que también es relevante desde el punto de vista de asegurar que realmente ese profesional o esa autoridad tiene el conocimiento. Y tiene el conocimiento más actual y tiene el conocimiento basado en la mejor evidencia científica que tenemos hasta el momento. Entonces, yo creo que el hecho de tener un profesional con una autoridad, esto es importante. Y si yo tengo un problema de salud, voy a consultar a alguien que tenga esta autoridad. Pero también me intentaré asegurar que esa autoridad está respaldada también de un conocimiento actualizado y un conocimiento válido. Y ya que comentas esto, también me gustaría mencionar una situación que yo creo que vemos a diario en estos momentos y que en las redes sociales está plagado de ello, que son personas que por algún elemento tienen una cierta autoridad, como por ejemplo por ser una persona famosa porque ha sido un actor de cine o un presentador de televisión, o bien porque se ha generado una popularidad en torno a esa persona, como por ejemplo un youtuber, y eso les da una cierta autoridad y se permiten también el poder hablar de temas de salud, a veces de una manera muy categórica y haciendo unas recomendaciones que realmente son arriesgadas, porque no tenemos que olvidar que son personas que no son profesionales de la salud. Entonces, a pesar de tener una autoridad pública, podemos decir, o una notoriedad pública, ese ámbito de alguna manera no lo dominan. Y tenemos que pensar algo también importante, y es que la persona que está enferma o la persona que tiene un problema de salud normalmente se encuentra en una situación de vulnerabilidad, es decir, por el hecho de estar enferma somos más vulnerables a cualquier tipo de información y muchas veces somos receptivos a una información que cuando estaríamos sanos probablemente no aceptaríamos, o seríamos más críticos en evaluarla que no en el momento en el cual estamos enfermos. Entonces, el hecho de acceder a esta autoridad es importante, pero obviamente también tenemos que poner en cuestionamiento la autoridad y asegurarnos que realmente esa autoridad está ganada con unos preceptos válidos y sólidos y no simplemente por haber ganado una autoridad por otro aspecto o por el hecho solo de ser una autoridad, porque tenemos ejemplos en la historia en las cuales la autoridad nos ha llevado por malos caminos y a tomar malas decisiones. ¿Puedes decirnos algunos de estos ejemplos? Yo creo que podríamos encontrar más de un ejemplo, de hecho de manera desafortunada, podríamos encontrar más de uno, pero uno por ejemplo que me viene ahora a la cabeza es el caso de los pacientes o de las pacientes con cáncer de mama, durante unos años una parte del manejo de este tipo de pacientes era el abordaje quirúrgico, en el caso de que se requiriera esa intervención quirúrgica. ¿Qué ocurría? Que el conocimiento previo y sobre todo basado más en la autoridad, en los grandes cirujanos, en la cirugía de aquel momento, llevaba a realizar cirugías muy radicales, es decir, mastectomías radicales, lo más extensivas posibles, eliminación de los ganglios, es decir, eran cirugías muy, muy, muy agresivas. Y esto estaba fundamentado principalmente en argumentos de autoridad. Es decir, estos cirujanos creían que lo mejor era realizar esas cirugías tan agresivas para conseguir un mejor resultado. Y posteriormente, con estudios controlados que se hicieron a posteriori, se vio que de hecho el abordaje quirúrgico realizando una cirugía menos agresiva y tan solo una tumerectomía de la lesión, llevaba a unos resultados muy similares, pero con unos efectos adversos mucho menores. Entonces, esto refuerza y pone como un ejemplo la importancia de los estudios y no tan solo de la autoridad y del hecho de ser un gran cirujano, que obviamente esto es imprescindible y esa capacidad técnica es imprescindible, pero también que esté acompañada de una evidencia que refuerce realmente si esa intervención es mejor hacerla de una manera más radical o de una manera más conservadora obteniendo los mismos resultados y con un menor impacto para la paciente. Porque ciertamente el conocimiento en medicina cambia continuamente, no es nada estable y podemos incluso decir que la medicina o el conocimiento médico no es una ciencia exacta. Siempre hay una variabilidad. Pues si te parece, vamos a entrar en el siguiente punto, en la incertidumbre. Para entender mejor qué es la incertidumbre, me gustaría que nos explicases realmente qué significa este concepto. Bien, quizás no se me hace fácil definirlo, ¿no? Pero yo te diría que la incertidumbre no es inexactitud en el tema de la salud, ¿no? Sino el hecho de que las cosas cambian, ¿no? Es decir, de que esta incertidumbre nos tiene que acompañar, ¿no? En el momento de la decisión también, porque es verdad que además nosotros no somos, es decir, una máquina, ¿no? A veces han intentado comparar el funcionamiento del organismo con una máquina y realmente no es así. Es decir, somos sistemas muy complejos donde podríamos encontrar muchísimas variables que están todas ellas interactuando, ¿no? Y por lo tanto, esto añade complejidad en el funcionamiento y obviamente en cualquier decisión que queramos tomar. En este sentido, la incertidumbre yo la considero como un elemento, ¿no? Parte de la decisión y que hay que aceptar esta incertidumbre, ¿no? Quizás desde el ámbito a veces político o desde otros ámbitos, ¿no? También de algunos profesionales, se ha querido eliminar esta incertidumbre, ¿no? Y considerar que cualquier intervención, cualquier medicamento tiene un efecto exacto en todas las personas va a funcionar de la misma manera y esto es extensible a todos y no es así. Es decir, cada persona es diferente. Es decir, que tenemos cosas en común, muchas en común, pero también tenemos diferencias. Entonces, la interacción de cada una de nuestras variables da un resultado final diferente también. Entonces, esta incertidumbre hay que tenerla presente y lo que conseguimos, por ejemplo, cuando incorporamos la ciencia, cuando incorporamos los datos en la toma de decisiones en salud, estamos reduciendo también esa incertidumbre, pero hay que tener presente que siempre está y es un elemento más en la toma de decisión. Y no solamente la reducimos, sino que la medimos. Por eso, siguiendo esta línea de que la medicina no es una ciencia exacta, el tipo de matemáticas que utiliza la investigación en salud es la estadística. Precisamente por eso, para intentar medir la incertidumbre. Y yo creo también que lo que hace falta para, digamos, afrontar la incertidumbre en las decisiones de salud es tener una mentalidad flexible, una mentalidad que nos permita adaptarnos a esa variabilidad. Esto nos da pie al próximo punto que vamos a comentar, que es el del pensamiento crítico. A nivel profesional, la capacidad de pensamiento crítico, lo que hablamos normalmente, valoración crítica de la información, es algo decisivo de cara a conocer hasta qué punto los resultados de la investigación clínica son válidos, son útiles. Pero también debe ser una herramienta para cualquier persona que se enfrente con un problema de salud. Tener un pensamiento crítico supone tener una mente reflexiva, una mente racional, una mente que sea capaz de argumentar la información que disponemos. En tu opinión, ¿qué es exactamente el pensamiento crítico? Bien, cuesta definir. De hecho, a ver, yo lo primero que te diría, Urba, es que las personas somos poco racionales. Es decir, no pensamos de manera crítica, sin pensarlo. Es decir, hay que hacer un esfuerzo. Es decir, no es una cosa que nos surja de manera espontánea, sino que tenemos que programarlo de alguna manera. ¿Qué es para mí el pensamiento crítico? Yo te diría quizás tres cosas. La primera es de analizar la información de una manera objetiva. Esto es lo primero que tenemos que considerar. Luego podemos entrar en más detalles de qué significa objetivo, pero esto es lo primero. Lo segundo es analizar la información sin prejuicios ni riesgos. Y esto es una cosa clave, porque nosotros, los humanos, estamos llenos de prejuicios y de sesgos. Es decir, somos así, nos han hecho así o hemos ido progresando de esta manera. Y lo tercero también es evaluar la información que nos llega, evaluar las pruebas que nos llegan de la manera más racional posible. Es decir, yo diría esas tres cosas sobre el pensamiento crítico. Es decir, analizar la información de una manera objetiva, intentar reducir al máximo los prejuicios y sesgos que tenemos de manera innata ya, y poder evaluar toda esta información que necesitamos o tomar la decisión de la manera más racional posible. Y siempre teniendo una mentalidad práctica, porque hay que evitar sobre todo la parálisis a la hora de tomar decisiones, el quedarse paralizado y no tomar una decisión. Y sobre todo también evitar la desinformación, porque ese agobio que nos produce el pensamiento crítico también nos puede conducir a hacernos débiles, a ser más propensos a basarse en la desinformación o en la información falsa. Por eso, en mi opinión, también los estudios clínicos son un aspecto importante para el pensamiento crítico, porque en algo nos tenemos que fundamentar al tomar decisiones. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, el pensamiento crítico obviamente tiene muchísimos beneficios, pero también nos puede llevar a esa parálisis por el análisis, como dicen, el hecho de que no lleguemos a tomar ninguna decisión, porque a veces también, cuantos más datos tenemos al alcance, quizás más difícil es tomar una decisión también. Pero obviamente tenemos que aprender y sobre todo también ayudarnos de los profesionales en esa toma de decisiones, que ellos nos van a dar la información probablemente de una manera más digerida, para que la podamos interpretar también mejor. Yo diría que el pensamiento crítico es algo que tenemos que aprender. Es decir, igual que aprendemos a hacer un deporte o igual que aprendemos a meditar o igual que aprendemos a hacer un ejercicio de matemáticas o un ejercicio de redacción, a pensar de manera crítica también tenemos que aprenderlo. Cuando hablamos de esto, me gusta mencionar a un premio Nobel. Antes hemos hablado de las autoridades. En este caso, realmente es una autoridad muy válida. Que es Daniel Kahneman, que falleció recientemente. Que él decía que los humanos tenemos al menos dos maneras de pensar, dos sistemas de pensamiento. El sistema 1, por decirlo de alguna manera, que es un sistema rápido, es un sistema ágil, intuitivo, que nos hace tomar decisiones muy rápidas cuando realmente es necesario. Es decir, pensar que somos animales que hace unos cuantos años o miles de años vivíamos en entornos que eran realmente muy agresivos y que teníamos que tomar la decisión de manera muy rápida antes de que el león famoso se nos comiese. Si en ese momento estábamos sopesando la información, buscando los datos y demás, bueno, el resultado sabremos todos cuál hubiera sido. Entonces, realmente, el sistema 1, el sistema rápido, es necesario. Pero cuando estamos ante situaciones complejas y, sobre todo, cuando tenemos más tiempo para tomar una decisión y es algo importante sobre lo que tenemos que decidir, tenemos que activar de manera consciente ese sistema 2, que es el sistema racional, el que nos permite pensar de una forma crítica. Y lo decías ahora que los estudios son importantes, totalmente, totalmente. Pero hay un dato estadístico que también tenemos que tener en cuenta en algunos estudios que se han hecho y es que las personas en una población general, tan solo un tercio de ellos confían en los datos de los estudios. Los otros dos tercios de esa población confían más en la información que le da un amigo, que le da la pareja, que le da un conocido y no en los estudios clínicos. Entonces, esto realmente tenemos que cambiarlo. Es decir, la información que nos da un amigo, que nos da un conocido, que nos da alguien de la familia, puede ser una información muy sesgada y que haya llegado a esas conclusiones de una manera totalmente intuitiva o en base a su experiencia, pero no ha hecho ese proceso de pensamiento crítico, ni esa toma de decisión con un procedimiento más o menos estandarizado, sino que no sabemos exactamente cómo ha llegado hasta esas conclusiones. Entonces, yo creo que esto, a nivel de toda la población, tenemos que cambiarlo. ¿Cómo? Yo creo que no es fácil y probablemente en esta tarde lo podamos decidir. Pero sí que yo creo que es importante esto, es decir, el hecho de pensar que el pensamiento crítico se tiene que extender en la población y sobre todo no para decir si tomo hoy el autobús o un taxi, a lo mejor para eso no hace falta, pero sí que para decidir un tema de salud, por ejemplo, que es importante o en otros ámbitos de la vida que puedan ser importantes, tenemos que activar ese sistema de pensamiento crítico y tenemos que aprender cómo hacerlo y entrenarnos para ello, ¿no? Y más en el momento actual en el que estamos, ¿no? Que hay desinformación por todos lados, que, como decíamos anteriormente, ¿no? Determinadas autoridades o determinadas personas difunden una información que no es real ni válida y que, obviamente, tenemos que estar entrenados para detectar que esa información no es válida y para poder realmente extraer los datos que son importantes y tomar las decisiones utilizando ese sistema de pensamiento crítico que también los humanos tenemos, ¿no? Y que, por suerte, podemos activar. Entonces vamos a entrar en este cuarto punto que creo que es decisivo, que es el de la investigación clínica. ¿Tú estás de acuerdo conmigo en que la investigación clínica, sobre todo, evita las limitaciones que nos han dado los anteriores tres puntos? Es decir, digamos que nos permite confiar más en la autoridad, nos permite reducir y medir la incertidumbre y, a la vez, nos permite fundamentar el pensamiento crítico en algo sólido, en algo veraz, en algo útil? Totalmente. Es decir, yo creo que la investigación clínica es el alimento del pensamiento crítico. Es decir, si no tenemos investigación clínica, por más que intentemos pensar de forma crítica, nos faltan datos. Es decir, necesitamos esta investigación clínica. Y algunas cosas, por más evidentes que parezcan, o por más de sentido común que puedan parecer, hay veces que también tienen que apoyarse de esta investigación clínica. De hecho, la investigación clínica es lo que nos hace estar más cerca de la persona y es lo que se acerca más a ese sistema complejo en el que ya es lo humano. Es decir, si probamos tan solo las cosas en un laboratorio, en un animal de experimentación y demás, no estamos tan cerca de cómo de complejo es una persona y cómo es un humano de complejo. Entonces, la investigación clínica es lo que nos lleva al humano y nos acerca a la persona. Porque, básicamente, lo que hace la investigación clínica es contestar a las preguntas que se plantea el médico y el paciente en la consulta. Es decir, nos ayuda a determinar la etiología, es decir, por qué ocurren las enfermedades, nos ayuda a diagnosticar las enfermedades, nos ayuda a conocer su pronóstico, es decir, cómo van a evolucionar en el tiempo, qué consecuencias van a producir y, especialmente, nos dan información detallada sobre los tratamientos que son útiles, aquellos tratamientos que funcionan. Por lo tanto, en definitiva, nos dan la base sólida para tomar decisiones. De alguna manera, lo que nos ayuda es a avanzar en el conocimiento. Pero este conocimiento, ¿de qué manera puede hacerse accesible, no ya al profesional que tiene sus recursos, sino a la persona, al paciente? ¿Existen recursos para ayudar a conocer mejor los resultados de la investigación clínica? Afortunadamente, sí. Es decir, hay ya un número importante, o yo te diría casi, no te diría ilimitado, porque nunca es suficiente probablemente, pero un número importante de fuentes de información fiables, ¿no? Y que están validadas, de alguna manera, esa información que tenemos ahí sabemos que es sólida y que está en un lenguaje que las personas de la calle, por decirlo de alguna manera, que no tienen una formación previa en ciencias de la salud, ni son médicos, ni son enfermeras, ni son fisioterapeutas, psicólogos u otros profesionales de la salud. Igualmente, sin tener esos conocimientos, puedes acceder a ello y está en un lenguaje comprensible para todo el mundo, ¿no? Entonces, esas fuentes de información ya existen y una de ellas es la colaboración Cochrane, ¿no? La colaboración Cochrane es un organismo internacional sin ánimo de lucro que, sobre todo, una de sus funciones es sintetizar la información, la investigación clínica que hay en el mundo, a nivel internacional disponible para poder agruparla y resumirla y poderla hacer accesible también para cualquier persona que tenga interés en consultar esa información, además, de manera libre y gratuita, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es un logro importantísimo y que todas las personas deberían acceder a ello para informarse sobre su salud, para informarse sobre problemas de salud que muchas veces están, pues eso, ¿no? Mal explicados o hay una gran cantidad de información, pero no sintetizada y, sobre todo, información que podamos considerar válida. Relacionado con esto, a mí me gustaría recordar un ejemplo, ¿no? Yo creo que es muy bueno, ¿no? De cómo la investigación puede cambiar las cosas, ¿no? A mí hay un ejemplo que me encanta, ¿no? Y que también está relacionado bastante con la colaboración Cochrane, ¿no? Y es el caso de James Lynn. James Lynn era un cirujano naval que vivió alrededor de 1700, más o menos, y que se enfrentaba a un problema cuando iba con su tripulación y estaba navegando, ¿no? Que era el escorbuto, es decir, era una enfermedad, tú la conoces muy bien, ¿no? Porque tiene también una implicación para la piel, ¿no? Y los tejidos, y en la cual las personas acababan falleciendo, ¿no? Entonces, parte de la tripulación, cuando llegaba al destino, pues estaba diezmada, ¿no? Y él, hasta ese momento, un poco intentaba seguir los tratamientos que recomendaban, incluso los colegios de médicos, las autoridades, que uno de ellos, por ejemplo, eran determinados ácidos, ¿no? Pero él quiso hacer una prueba, ¿no? Y ver si, por ejemplo, los cítricos podían mejorar o incluso hacer que esa enfermedad no se llegara a manifestar. Y, ¿qué hizo? Pues, de manera ingeniosa, pero fue el fundamento realmente, para mí, de la investigación clínica, ¿no? Y del ensayo clínico, bueno, no para mí, el griego será muy pretencioso, sino para el conocimiento en general, aleatorizar, es decir, dar a un grupo de marineros naranja o limón, por ejemplo, el jugo ya exprimido, porque contiene vitamina C, y a otro grupo de marineros no dar nada o dar el tratamiento tradicional que se daba en ese momento. ¿Y qué ocurrió? Que aquellos marineros que recibían este jugo de limón o este jugo de naranja, este zumo de naranja, realmente el escorbuto no aparecía o incluso mejoraba muchísimo su sintomatología y no llegaban a fallecer, ¿no? Por lo tanto, eso fue realmente un cambio absoluto y yo creo que un gran ejemplo de cómo la investigación cambia, ¿no? Y realmente hace casi desaparecer una enfermedad, ¿no? O puede cambiar realmente el curso de una enfermedad, ¿no? Yo creo que es un ejemplo fabuloso, ¿no? De investigación, no sé si en ese momento la podríamos llamar clínica, pero de una investigación realmente muy cercana a la persona, ¿no? Y muy cercana al paciente, ¿no? Y sobre todo muy pragmática, ¿no? Yo creo que la investigación es clave, ¿no? Y de hecho, actualmente, ¿no? También tenemos grupos, ¿no? De gente, grupos de personas que hacen una presión, por ejemplo, en contra de las vacunas, ¿no? O que llegan a negar determinadas enfermedades o que son absolutamente negacionistas del efecto beneficioso de las vacunas, ¿no? Y realmente es una lástima, ¿no? Porque sabemos que las vacunas cuando son efectivas y sobre todo se han demostrado efectivas por la investigación clínica pueden cambiar totalmente el curso de una enfermedad, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que confiar en la investigación clínica, que ha sido hecha de manera rigurosa y los datos son fiables, ¿no? Y esa investigación clínica realmente tiene mucho valor para la sociedad. Igual que ocurría con los otros tres puntos, por supuesto, la investigación clínica es uno de los principios o herramientas fundamentales para tomar decisiones en salud, pero igualmente también, como en los otros principios, existen riesgos o problemas de ese principio. Y seguramente los sesgos y los conflictos de intereses son uno de los principales problemas de la investigación clínica. ¿Qué opinas tú al respecto? Pues sí, yo creo que lo mencionas muy bien, ¿no? Es decir, nos tenemos que asegurar también, ¿no?, que esos sesgos durante la realización de esa investigación clínica se han reducido al máximo. Hay que comentar que muchas veces es imposible eliminar todos los sesgos, ¿no?, porque hay muchos, ¿no?, sesgos, pero realmente saber que esos investigadores han hecho lo posible para reducir esos sesgos al máximo. Si entrásemos en un contexto más profesional y más a fondo, ¿no?, podremos ver qué herramientas hay para reducir esos sesgos, ¿no?, o qué herramientas utilizan los profesionales para ello, pero es un elemento clave. Es decir, cuando un investigador desarrolla un protocolo para hacer una investigación cuando está llevando a cabo su estudio, tiene presentes los posibles sesgos que pueden hacer parecer y obviamente se le pide que esos sesgos sean reducidos al máximo. Desde el punto de vista de los conflictos de interés, también. Es decir, es importante saber quién financia esa investigación, qué intereses puede tener, que no solo pueden ser intereses comerciales, sino también pueden ser intereses de prestigio, de autoridad, de interés por ese área de conocimiento. Es decir, hay muchos también conflictos de intereses, ¿no?, desde el punto de vista académico. Eso es importante, es decir, que esa investigación clínica tenga poco de conflicto de interés y poco también de sesgos, ¿no? Pues de esta manera hemos visto claramente los cuatro principios fundamentales del análisis y la valoración de la información médica. Me gustaría que nos hicieses un resumen de todo lo que hemos hablado a modo de conclusiones. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que recordar es que, esto, tenemos que activar nuestro pensamiento crítico, es decir, nuestro modo crítico de pensar tiene que estar activo cuando vamos a tomar alguna decisión importante, esto es clarísimo. Otra cosa importante es que cuando la información nos está llegando de fuentes de información que pueden ser poco fiables, como puede ser esto, ¿no?, un influencer, una personalidad famosa por ser un actor de cine, o bien a veces incluso en la televisión o en la radio, si esto no viene de algún profesional, tenemos que ser muy cautos. Esto, clarísimo. Es decir, lo tenemos que poner siempre en cuarentena y ayudarnos de los profesionales sanitarios también para valorar la información. Y, sobre todo, yo creo que algo muy importante también es la toma de decisiones conjunta, lo que dicen la toma de decisiones compartida, es decir, conjuntamente profesionales y pacientes tomar estas decisiones, y que en ambos esté ese pensamiento crítico detrás y sea el sistema que tenemos de alguna manera para tomar esas decisiones importantes. Y, lo último, yo creo que todos tenemos que incrementar nuestro conocimiento sobre la investigación clínica y, sobre todo, pensar en esto. Es decir, que las fuentes fiables vienen de esa información generada por la investigación clínica y que también el profesional sanitario nos la puede contextualizar, nos la puede poner en un lenguaje más comprensible, pero que tiene que estar presente, ¿no? Y tenemos que dejar un poco esas fuentes de información que pueden ser menos fiables, como ya hemos mencionado anteriormente. Y, sobre todo, lo que decíamos anteriormente, pensar de manera crítica cuando tenemos ante nosotros una decisión importante que tomar. Muy bien, José María, muchas gracias por acompañarnos en Dermatología en las Fronteras del Conocimiento. Os invito a enviar vuestras dudas y comentarios y suscribiros al canal. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!